Mbappé tiene cuatro meses para activar su renovación hasta 2025 o podría salir este mismo verano. ¡Empezamos! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo, segundo del día de hoy. Habéis tenido un primero analizando el partido ayer del Barça con el Almería y más cositas. De hecho, en ese vídeo he dicho que igual el Barça se le ha complicado a la próxima semana sin Gaby Rafinha, contra el Valencia me refiero, y sin Pedri Dembélé. Vale, pues aquí es un marrelo de Lewandowski que se ha lesionado y va a causar baja tanto para el partido del Madrid este jueves como para el partido del fin de semana del Valencia. Hablaremos de ello, no os preocupéis, porque el Barça va a jugar contra el Madrid sin Dembélé, sin Pedri y sin Lewandowski. Bueno, hablaremos de ello, va a haber tiempo para eso, no os preocupéis, pero vamos ahora con este segundo tema del día que no es otro que el de Kylian Mbappé. Ayer el PSG ganaba al Olympique de Marsella con exhibición de Mbappé y de Messi y bueno, ha saltado hoy la noticia en L'Equipe, no aquí en España, sino allí en Francia. Un periódico reconoció como el equipo que tiene buena información allí del PSG y ha dicho que a Mbappé le quedan cuatro meses para activar la cláusula de renovación, esa que hablamos aquí en el canal ya hace bastante tiempo, de que Mbappé había renovado hasta 2024, más uno. Es decir, solo dependía de él la renovación hasta 2025, no del PSG. Si él quería, automáticamente se renovaba el contrato de un año más y ya está, con las mismas condiciones. Si él no quería, su contrato se acababa en 2024. Vale, pues L'Equipe ha sacado una información en la cual apunta que solo quedan cuatro meses para activar esa cláusula. Si Mbappé en cuatro meses no dice nada, el contrato finalizará en 2024. Con lo cual podría llevar esto a que este verano el PSG se vea en la necesidad de venderlo para que no salga gratis la próxima temporada. Así apunta por lo menos L'Equipe. Y ahora, pues, una vez sacada la información y una vez contada la información, va mi opinión al respecto. Es parecida la situación hace un verano, o sea, este último verano no, al anterior. Mbappé le quedaba un año de contrato y demás, y podía el Madrid ofertar por él. De hecho, ofertó, hizo dos o tres ofertas. El PSG ni siquiera levantó la llamada para acogerse a la Madrid y aceptar ninguna de las ofertas. Y ahora volvemos a repetir lo mismo, este verano se va a volver a repetir lo mismo. Con una pequeña diferencia. Por aquel entonces, el PSG no tenía tan mala relación con el Madrid como es ahora. Eso número uno. Obviamente las relaciones se rompieron el año pasado por todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, eso punto número uno. Y punto número dos. En aquel momento estaba todavía por jugarse el Mundial de Qatar. Mundial en el cual querían llevar a Mbappé como la bandera del proyecto del PSG. Y a Messi, y quedar ahí como los mejores delante de su país y todo el rollo. Querían llevar a Mbappé como bandera. Ahora ya no hay Mundial. Ahora ya no hay una necesidad de mantener a Mbappé porque no hay un Mundial de por medio ni hay nada. Bueno, está el proyecto de querer ganar la Champions que todavía no la han conseguido. Entonces, hay dos diferencias con respecto a ese año. ¿Cuál va a pesar más? Hombre, a ver. Lo de que haya un Mundial o no es importante de cara a Qatar, claro, obviamente. Pero no lo veo tan importante como la primera razón que os he dado. Y es que las relaciones ahora mismo entre PSG y Real Madrid están totalmente rotas. Te diría yo antes que si llega una oferta del Liverpool y una oferta del Madrid y la del Liverpool de 100 millones y la de Madrid de 250, aceptan la del Liverpool. Otra cosa muy distinta es que el jugador ya ha dicho varias veces que si sale del PSG solo sería para irse a Madrid. Entonces, por mucho que el PSG acepte la oferta del Liverpool, el jugador va a decir que no. Ya lo ha dicho en una entrevista. Que sí, que fíate tú de Mbappé después de lo que ha pasado. Obvio, ¿no? Pero creo que ya se sabe que se arrepintió de renovar al poco tiempo. Es decir, los mismos medios que apuntan esta información de la renovación y tal dicen que se ha arrepentido de haber renovado. Entonces, esto es algo que es obvio que, no sé si este verano, pero el próximo es muy posible que Mbappé acabe en el Madrid. Lo llevo diciendo bastante tiempo que yo creo que es una cuestión de tiempo que acabe este jugador aquí. ¿Cuándo? No tengo ni idea si será este verano o el próximo. Yo creo que va a ser el próximo. Creo que tiene más pinta que va a ser el próximo. Porque este verano, repito, creo que el PSG no va a querer negociar con el Madrid. Otra cosa es que Mbappé ponga, es que no sé, es que aunque ponga de su parte, ya lo vimos hace una temporada, o sea, hace dos temporadas, que por mucho que Mbappé pidió salir, el PSG no quiso aceptar ninguna oferta a las que llegó por parte del Madrid. Ahora creo que la situación no va a cambiar mucho. Sí que es cierto, sí que es cierto, que según apunta Ramón Álvarez de Montt, su información dice que si Mbappé podría llegar a decir al Madrid, por este precio me liberan. Es decir, llegar a un acuerdo entre Mbappé y el PSG para que le diga, oye, si el Madrid paga esto, te dejamos salir, pero no va a haber negociación entre ambos clubes. A mí esto me huele muy raro, me resulta muy raro, porque que un jugador al que ha intentado meter una cárcel de oro, como ya sabemos, no le hayan dejado salir a Madrid nunca, ni le hayan dejado incluso no renovar, porque le han prometido el oro y el moro, y al final le han renovado, nunca mejor dicho lo del moro, me resulta muy raro que ahora vaya Mbappé a las oficinas del PSG y le diga, oye, que Madrid me quiere, ¿por cuánto dinero le pedí? Venga, que voy a hablar con ellos. Parece muy, pero que muy, 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 muy raro. O sea, si es cierto que el Madrid tiene dinero en caja, o sea, no supondría un problema, por ejemplo, que el PSG le pida al Madrid 200 millones o 250, porque dinero hay en caja, ya hablábamos también hace unas semanas que había unos 300, 350 millones, según la información que daban, ese no va a ser el problema. Al fin y al cabo, 200 millones, por lo menos, mínimo, 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 200 millones, te vas a dejar a Mbappé, o bien este verano o bien el próximo. Porque si este verano es porque el PSG ha cedido a negociar, que lo veo muy difícil, repito, o bien es porque el próximo verano viene Mbappé, pero son 200 millones de prima de fichaje, que es lo que le iba a pagar el Madrid a Mbappé si hubiera venido este verano. Entonces, creo que el Madrid dinero en caja tiene, eso no sería ningún impedimento, el impedimento está en lo mismo que pasaba hace dos veranos, que el PSG yo veo muy difícil que quiera negociar con el Madrid o que acepte vender a Mbappé porque le queda un año de contrato. Yo era de los ilusos que pensaba que no iban a ser tan tontos de dejar salir a Mbappé gratis y que preferirían venderlo cuando estaban a tiempo de venderlo y de sacar dinero por él. Pero chicos, sinceramente, visto lo visto, a esta gente le da igual el dinero, a esta gente le da igual gastarse lo que sea con tal de mantener a Mbappé otro año más y que se le vaya gratis luego, si es que les da lo mismo, si es que el dinero no es problema para ellos. La UEFA no le va a decir nada, si Alcalá está metido en la UEFA, es el vicepresidente de la UEFA. ¿Qué van a decir? Es que no tiene ningún tipo de sentido esto. Pero bueno, sí que es cierto que también hay mucha gente que está diciendo que todo esto también depende mucho de lo que pase el 8 de marzo en ese Bayern-PSG partido de vuelta de los octavos de final de la Champions en el cual, bueno, ven que si el PSG es eliminado, pues obviamente la tensión va a ser mucho mayor. A Mbappé no le va a quedar nada por lo cual quedarse allí porque es otro año más, otro año más cayendo en octavos y muchos dicen que si esto ocurre, pues que se precipitaría igual la salida de Mbappé. Incluso el equipo que quiera igual reforzarse, igual si vende a Mbappé pueda reforzarse en 4 o 5 puestos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Allí en Francia ya están viendo que la renovación de Mbappé es más prioritaria que la de Messi. Es información del equipo, los mismos que han sacado esta información dicen que lo están tratando con más prioridad que lo de Messi. Es obvio, es obvio. Messi es un jugador ya mayor que ya no le quedan muchos años y Mbappé le queda toda su carrera por delante. Es obvio que la prioridad sea Mbappé, ¿no? Vamos, digo yo. Entonces, viendo esto, yo sinceramente, por primer año después de muchos, creo que este verano va a ser muy, pero que muy complicado, por no decir casi imposible, que Mbappé llegue al Madrid. Al igual que os digo esto, os digo que en 2024 lo veo muy, muy, muy factible. Es decir, lo mismo en 2024 que este verano pasado. La diferencia, que Mbappé ya ha visto que se ha equivocado renovando y no le va a pasar lo mismo en 2024. No va a ser la misma historia que hemos tenido el año pasado, ¿sabes? O sea, bueno, sí, el año pasado, realmente. Entonces, al igual que os digo que 2023, este verano, lo veo muy, 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 muy difícil, muy complicado. Os digo que en 2024 lo veo muy, 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 muy factible. Entonces, la información es esta. Mbappé tiene cuatro meses para activar la cláusula y renovar automáticamente hasta 2025. Si esto ocurre, también os digo, se acabó. Es decir, no creo que el Madrid vaya a esperar dos años a Mbappé más. No, no, no. O sea, no. Yo creo que ya se acabó, sí que sí. Pero si no la ejerce esa cláusula, o bien este verano o bien el próximo, seguramente esté aquí. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver sobre todo ese 8 de marzo a ver qué pasa. Porque si el PSG que ha eliminado, igual hay noticias muy pronto de que igual Mbappé salga a hablar o algo por el estilo. Entonces, vamos a estar muy atentos a ese partido. Vamos a estar también muy atentos a todo lo que vaya saliendo, como siempre. Y poco más que añadir. Ya sabéis que esta opinión es la misma. Es decir, no creo que cambie mi opinión. Muy raro tiene que ser que igual el PSG... Mira, decía Edu Aguirre que el dueño del PSG sí va a ir después del Mundial. Aquí sigue. Bueno, aquí. Ahí sigue. ¿Sabes? Sí, es cierto que está lo del Manchester United ahí. Que ha hecho una oferta a Qatar también por el Manchester United. Pero no creo que sea irse al United para dejar el PSG. Sino que es mantener dos equipos de Europa. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa. Y todo lo iremos contando aquí en el canal. Así que, si os ha gustado el vídeo, dejad un pez al like. Si no estáis suscritos, iros suscribiendo para enteraros de todo lo que voy subiendo. Para eso también, activad la campanita. Comentad qué os ha parecido. Y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.